Ustedes no se pudrió todo. No, no se pudrió todo porque vino muy bien para nosotros la temporada, gracias a Dios vino bien. Pero te voy a hacer una aclaración. En Buenos Aires vamos a hacer dos o tres meses más con este espectáculo. Así que no es en el provincial que se termina, sino que se termina en Buenos Aires o puede ser también en Montevideo. De lo que se infiere que entonces la cosa sigue tirando muy bien. La cosa sigue tirando bien, gracias a Dios. Espero, porque nunca se puede decir bien, mal, regular o peor. Bueno, esa inquietud tiene que ver con otra cosa y es con este medio en el que trabajamos. En este caso nosotros, modestamente, en las noticias, y usted como actor, un actor que después de muchos años, un protagónico como titular de un programa. Bueno, sí, lo asumo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, sin nervios, que eso es lo importante, porque dice, no tenés nervios, y dice, no, 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 no. ¿Sabes más o menos qué es lo que va a ser, Jorge? Bueno, sí, se sabe lo que es, pero es un secretillo, es una, no, es, por lo que es un programa cómico, no voy a hacer un programa dramático, pero con cosas divertidas, muy divertidas, espero que a la gente, al público le resulte divertido. En este, los dos Jorge, ¿no es cierto? Y usted tener un contraposo de barrio que le dio tanto éxito. Bueno, es que no sé qué me da hablar así con, con, con esta ropa, con todo este cachivacherio encima, parece que tuviera que hablar como la porota. Hay años de éxito, entonces eso no se puede borrar de un plumazo. Gracias. 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 Gracias.